Hola, bienvenidos a este video sobre el controlador iStar Ultra LT. El iStar Ultra LT es un controlador potente preparado para conexión en red mediante el sistema operativo Linux y maneja hasta 8 lectoras usando módulos de puerta Ethernet IP-ACM con alimentación PoE+. Con un gabinete de plástico ABS con antisabotaje frontal y posterior, el iStar Ultra LT se expande fácilmente con módulos IP-ACM adicionales por lo que ofrece un sistema económico y distribuido 100% por IP. En cuanto a potencia y flexibilidad, el iStar Ultra LT posee un rápido procesador de dos núcleos. El mismo que un iStar Ultra, con 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento, lo que permite una importante expansión para aplicaciones futuras. Además, cuenta con un puerto de red GB integrado para las comunicaciones. Las copias de seguridad de la base de datos y todas las transacciones en buffer se almacenan en una memoria no volátil. Además, cuenta con una batería de reloj recargable en tiempo real que mantiene la energía del reloj durante una falla de alimentación. El iStar Ultra LT se expande fácilmente hasta 8 lectoras empleando módulos de acceso IP-ACM para dos lectoras a un bajo costo, lo que permite extrema flexibilidad al diseño de la arquitectura de su sistema. Cuenta también con una encriptación de red de 256 bits FIPS 197, la misma que un iStar Ultra, con administración personalizada de claves y soporte para el protocolo de autenticación de puertos 802.1X, lo que brinda seguridad al controlador ante posibles amenazas de la red. El iStar Ultra LT es compatible con direcciones IP estáticas y dinámicas mediante DHCP y DNS para simplificar la instalación de la red y también es compatible con direccionamiento de red IPv6 de última generación. Es posible conectar las cerraduras inalámbricas ASA Abloy o Schlage con el iStar Ultra LT para que se comuniquen con Secure 9000 y ofrezcan una solución de cerraduras totalmente integrada y administrable. Una sola unidad iStar Ultra LT puede administrar hasta 8 cerraduras Aperio de ASA Abloy o Schlage, AD300, AD400, NDE o LE. El iStar Ultra LT también puede administrar una combinación de hasta 8 lectoras de entrada y cerraduras inalámbricas del mismo tipo. Próximamente, una nueva versión permitirá realizar la instalación y los servicios de mantenimiento del iStar Ultra LT a través de una aplicación intuitiva con conexión por Bluetooth. Al conectar el smartphone o tablet con el iStar Ultra LT por medio de la aplicación, se obtendrá información de diagnóstico en tiempo real sin la necesidad de abrir y acceder físicamente al gabinete del controlador. El iStar Ultra LT cumple con los requisitos de control de acceso más demandantes de los usos empresariales en entornos pequeños y medianos. Gracias. 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 Gracias.